Las salidas tubules inundan el aire Mientras las palabras yamanitas sufren un llagas Mientras las palabras yamanitas sufren el aire Mientras las palabras yamanitas sufren el aire Mientras la palabra yamanitas sufren el aire Mientras las palabras yamanitas sufren el aire Y entra en contacto con las divinidades Quienes de otorgarán su sabiduría Para la lucha contra el oscuro ser Que ha tomado posesión del inocente La batalla se libra la hechicera Proclama en contra del ser matriz Y poniéndole la sanidad desde el cuerpo de inocente Pero ya es muy tarde, se toma el control total El cuerpo maltrecha, debemos seguir El mar caerá sobre todos El mar caerá sobre todos Son las palabras que vomitan Quien va a frotar la espuma de su boca Quien va a frotar Y deslava desde el lugar La presencia demoníaca de triunfar Y volverá para provocar el mar La presencia demoníaca de triunfar La presencia demoníaca de triunfar Y durará la espuma de triunfar Del mar caerá sobre todo Y durará la espuma de triunfar El mar caerá sobre todo Esa es la upside